¡Hola mis chicos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un top 5 de mis rubores favoritos. Me di cuenta que siempre les hablo de rubores, siempre hablo de rubores. Ya ustedes saben que los amo, me encantan. En realidad tengo muchísimos. Incluso me deshice varios porque no los he estado usando. Tengo demasiados rubores. Y si ustedes tienen un rubor, así sea uno, saben todo lo que se demora en acabarse de eso. Así que yo simplemente saqué los que eran mis menos favoritos porque igual todos los que he comprado me han encantado. Pero hoy les voy a mostrar los 5 que más me gustan. Por acá les dejo mi Instagram para que vayan y chismoseen por allá. Siempre hay mucho contenido para ustedes. Además también hay un botón rojo para que se suscriban. Y sin nada más que decir, es hora de que yo diga Let's Go. Este top no va a tener un orden específico porque todos me gustan y todos los uso dependiendo del maquillaje que esté llevando. Así que simplemente voy a empezar por aquí. Y aquí lo primero que van a ver es esto, que está roto. Y esto es lo único que no me gusta de este rubor. Es un rubor de B2 con vitamina E en el tono número 2, Lichy. Me gusta muchísimo. El tono es súper lindo. Es demasiado pigmentado, así que hay que tenerle como mañita. Me encanta que la textura es como un tipo de plastilina. No es mega polvoso, sino que tiene una parte como cremosa. Por eso mismo se ve así de esta manera. Incluso si uno lo hunde, como que se llega a hundir un poquito, deja las huellas. No sé ustedes ahí cómo lo estén viendo. Sí es un tono frío, pero no es algo exagerado. Es más bien suave, es tranqui. Es como uno se sonrojaría. Realmente no queda así de encendido como fucsia. No, es muy lindo. Incluso yo tengo un poquito en las mejillas. Hoy tengo un poco combinados. Otro rubor que me gusta muchísimo es este de aquí. Es el tono número 6, Champagne Bronze de Sammy Cosmetics. Es de los últimos rubores que sacaron de la línea Luminiscent. O sea, esto pareciera más bien como un iluminador. Pero da un tono bronceado súper lindo. A mí me gusta usarlo como un top coat, por decirlo así. Me aplico el rubor que quiera. Y si lo quiero un poco más cálido y luminoso, aplico por encima de esto. Y queda divino. En serio, esto en las mejillas se ve súper lindo. Y además trae un montón. Si los demás no se acaban, esto no creo, no creo, no creo que se acabe nunca. Este es otro rubor de Sammy Cosmetics, pero de su línea clásica. Es el tono número 2, Vanity. Tiene varias presentaciones. Una con espejo, que es esta, y otra sin espejo. Este tono es como rosita, pero su subtono es cálido. Este es un tono que queda súper lindo. Siento que queda más bien neutral. Por lo que les digo que su subtono es cálido. Pero también tiene sus notas de rosa. Es un rubor demasiado bonito y versátil. Siento que a cualquier tono de piel le puede quedar bien este chiquito. Y algo que me agrada mucho es que pigmenta lo suficiente. Ustedes no tienen que irse ahí, pues, poniéndole nada más un poquito. Sino que con una pasada normal ya vas a tener el rubor que quieres. No se pasa de pigmento. Y tampoco es de esos que hay que rascarle para poder quedar rojito. Por acá tengo otro rubor. Y este sí es totalmente cálido. Es mega, mega lindo. Y la fórmula de este me parece espectacular. Es demasiado suave. Pero con este sí hay que ir con mucha suavidad. Porque puede resultar muy pigmentado. Es un poquito polvoso. Pero se distribuye muy bien en la piel. Es el tono coralino de Bogue Cosméticos. Y este dura muchísimo en la piel. Siento que no se consume tan rápido como los otros. Y por último, pero mi favorito del momento. Es este dúo de Nylane. Es el número 3. Este dúo es perfecto. O sea, esto no tiene otro nombre. Es el rubor perfecto, al menos para mi tono de piel. A la vez siento que es demasiado versátil porque yo estoy como en la mitad. Yo soy media morena. Entonces a las blancas, a las más negritas, a las de mi tono de piel les va a quedar súper lindo. En serio, yo estoy mega, mega enamorada. Además también de su desempeño porque al aplicarlo en las mejillas le da el tono correcto. No se pasa, no queda nada ficticio. De verdad, queda demasiado lindo. Lo único que le puedo poner una cierta pega a este rubor es que se desvanece muy rápido. Aunque esto no solamente tiene que ver con el producto, sino a veces también con lo que tenemos debajo. Sí, estamos sudando demasiado. Ustedes saben que el rubor es lo primero que se consume junto con el iluminador. Pero créanme que por tener esta belleza en el rostro, yo me lo aplicaría las veces que fueran necesarias. Y bueno, mis chicos, eso fue todo por hoy. Ya saben que esto es siempre muy rápido al grano. Espero esto les haya gustado y déjenme su rubor favorito en los comentarios. Por acá hay un Recorderys, que hay un botón rojo para que se suscriban. Si esto les gustó, déjenme manita arriba. Muchas gracias por ver. Mucho amor para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Bye.